Reveniendo aquel momento Quiero decir una vez más, mirando tus ojos De mi lugar de ser reina, y de las pidas es para siempre Y de mi lugar de ser reina Yo de ti en mi tristeza, me llamo en ti En el medio del sol, en el medio del cielo No se tiene un buen día, no está en un día En el medio del mal, en el medio del sol En el medio del sol Se lo puedo revivir y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros No tengo ganas de ser aire No respires para siempre Yo de ti te voy a ser de ahí Yo de ti te voy a ser de ahí Y destine, y destine, oh, no better smile Gracias, Viver Gracias, México